Ahora va bien Hola Pepi, toda pinga de brotado va a ponerse morena Me convirá de espantada a la niña en la arena Daña me quema de tantos, parece en verena Y aquí me da que piensa, porque será la mujer de tantuna Para quemar su cuerpo así, con lo buena que tan cruda Y aquí me da que piensa, porque será la mujer de tantos, parece en verena Y aquí me da que piensa, porque será la mujer de tantos, parece en verena Y aquí me da que piensa, porque será la mujer de tantos, parece en verena ¡Vete a que el espirillo se me ha atacado!